Y bueno, acá estoy en Guta, una de las playas más conocidas de Bali. Y a vos, Diego Moranzoni, y a todo este público hermoso que nos está mirando, y a toda la producción, que les mando un beso enorme porque la estoy pasando genial. Y bueno, un agradecimiento enorme a la Embajada de Indonesia y de la gente de EpiDay que nos transportó hasta este lugar. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Que estamos acá, en esta playa, donde está repleto de gente de todos los países, sobre todo muchos australianos, rusos, una playa muy para el surf. Y bueno, y ahora, en un ratito más, porque son las 6 de la tarde, ya comienza toda la vida nocturna en esta zona, porque está lleno de bares, de restaurantes. Fíjense que no paramos de ver todas las luces. Así que bueno, los espero, los extraño y espero pronto volver a verlos. Les mando un beso para todos. Les mando un beso para todos. Les mando un beso para todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.